Amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Renata, Renata, Ra, 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 Bravo. Ahora apaga la velita, mi amor. Acomódale tú la vela. Tarda, Flor, tarda. Acomódale tú la vela.